Danzón, son, son, bailes de maestría Se baila tu corazón, un poco de picardín Son los bailes de la patria mía Nicolás, Nicolás, Nicolás La gente te quiere ver El baile que estás bailando Es el nuevo cancancha Cancancha que pimpampum Cancancha que pimpampum El cancancha de Nicolás Tiene sal y su mojito Cancancha que pimpampum Cancancha que pimpampum El cancancha de Nicolás Tiene sal y su mojito Danzón, son, 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 bailes de maestría Se baila tu corazón, un poco de picardín Son los bailes de la patria mía Son los bailes de la patria mía Nicolás, Nicolás, Nicolás La gente te quiere ver El baile que estás bailando Es el nuevo cancancha Cancancha que pimpampum Cancancha que pimpampum El cancancha de Nicolás Tiene sal y su mojito El cancancha que pimpampum El cancancha de Nicolás Tiene sal y su mojito Cancancha que pimpampum El cancancha de Nicolás El cancancha de Nicolás Música Can cancha que pim pam pum El can cancha de Nicolás Can cancha que pim pam pum El can cancha de Nicolás